Oh, Epe, que pesado Ay, que aquí es el supermercado Que me decían Miren Si, este, nomás lleva una sed Pero no importa A ver, supongo que es el vestuario Estos Esto A ver las gotitas Esto Listo Este es el espejo Bueno, ahora me cambio aquí Mali, ya está Este es el espejo Uy Tengo una boca Estoy, estoy poniendo A ver, de atrás A ver Wow, qué es esto A ver, quiero Es que what Ya tiene luz Bueno, me voy a seguir cambiando Aquí 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 Wow Chicos Chicos Ven No What Esta ropa ¿Qué es? No No ¿Qué es esto? Chicos ¿Qué es esto? Sí Soy Crepita color agua No me digas que me Me están cambiando de skin Ey Ey Se vuelvan Meme aquí A ver Crepita ya lo tengo ya Bueno Hostia Que rato Esto Mejor lo construyo Está robando Bueno chicos Voy a seguir Y ya A ver Me voy a poner los pantalones Agua Ya esto A ver Mi mano Nomás la veo Después no No Mil pantalones What Qué piolas What Toda mi ropa Está piola A ver A ver Vamos a verlo Bien, bien What Mil, mis pantalones What Y por qué tengo los zapatos Ya Y si me saco los guantes Sí, ¿no? Y también me cambio los ojos Sí Ya está Con un saltito Creo que ya está Ahí ustedes chicos Sí Salto Ya tengo otros ojos Ya no tengo guantes Me gusta Me gusta esta ropa Ey ¿Quién me estaba viendo? ¿Tú? ¿Tú me estás viendo? ¿Tú? Maldito niño ratón ¿Quién yo? ¿Quién yo? El que me está viendo ahora en YouTube Tú, tú me estabas viendo ¿Quién yo? ¡Sí, tú niño! Me estabas viendo mientras me cambiaba Pinchiniño Bueno Me tendré que sacar la ropa ya Bueno chicos, a ver Me saco la ropa A ver Esto era por aquí Por acá Palma ¿Sigo grabando? Sí Ah Bueno, aquí están las ropas ¿Está bien? ¿Están las ganas? Sí Como que no Corte Estos chicos Ya estamos A ver Ey señor ¿Me puede pagar No? Mal Otra vez Ey señor Señor, señor ¿Me puede pagar Esta ropa? Miren A ver Esta 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 Dura Una hora Esta Y esto ¿Me puede dar? Ay Si me llevo la bota No, mejor no Sí ¿Me la puede pagar Esto, esto? ¿Sí? A ver Dígamelo bien Ay sí señor Aquí tengo la ropa A ver Voy a la caja Esto sale A ver Sale un diamante Tres Dos diamantes Un diamante Y dos diamantes Señor Son Los malos Son cuatro Encuatro Y dos Son seis Señor Soy la chilla Se dice Ahora es ridículo Pero no importa Señor Le saldrá Este Dos pesos Cuatro pesos Cinco pesos Seis pesos Nos paga Seis De esmeralda ¿Eh? A ver Bueno Mientras tome la ropa Ahí se la tiro ¡Wap! Ahí me salió re mal Así ¡Wap! A ver ¿Qué es así? ¡Wap! Este señor Bueno Lo tome aquí A ver Dieciséis Y Cinco y una ¡Listo! Ahí está Esmeralda Bueno ¡Chao! Me voy Corre Corre Le pagues Cinco esmeraldas Corre Crepita Corre Creativo Pero antes Me dije Primero voy a ir A cambiarme Karararararararararararara Karararararararara ¡Ahí no! ¡Hadi cerdito! Espera ¿Por qué hace un cerdito aquí? Bueno No importa Me voy a cambiar Esperen Que me Que cierra La pues Johannes No sé Ni cómo Me estoy caminando A ver Esto Por aquí Y esto Y esto Y esto ¡Listo! Ya me la puse Ahora me tengo que salir Antes de que se dé cuenta Que le dimos Hostia que ya se hace noche Señor de los cielos El hondo Que se haga de día Hostia Bueno yo me voy Esqueleto Chaito Nos vemos supermercado Bueno hemos ido muy lejos Estoy muy cansado Bueno vamos a ir Bueno Me voy Bueno chicos esto era una Cosa para que sepan Que me cambio de skin Y este supermercado Lo hice con mis propias manos Si me costo poco poco Y no me pregunten como hice para 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 Escapate 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 Espera Me están diciendo que 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 Es mentira Bueno Yo me escapo Chao señor malvado Me robé su esmeralda Corramos chicos Me robé su esmeralda Diciendo Vente aquí Bueno Vente No Vente aquí maldito Vente aquí maldito No Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Comentan Suscribanse Y Bye Me siguen Viste Ah me sigue Ay chicos Bye 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 Bueno ahora si Chao Me persigue Chao